Anoche Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te estuve a mi lado Pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado Ni vos sos la misma ni yo soy el mismo, los años la vida quién sabe lo que De una vez por todas mejor la franqueza, yo y vos no podemos volver al ayer Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distinto para definir Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira habernos buscado Y así buenamente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado Yo tengo un retrato de aquellos veinte años cuando eras del barrio, el sol familiar Quiero verte siempre linda como entonces, lo que pasó anoche fue un sueño nomás Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distinto para definir Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir Si, la vida es así, album es culpable si es que hay una culpa Y la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Si, la vida es así, sí, la vida es así, Agent cess��니